La Jornada Morelos presenta La bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso de la Unión presentará en breve una iniciativa para imponer sanciones más severas en contra de quienes incurran en el delito de extorsión. La diputada federal por el segundo distrito en Morelos, Alejandra Pan y Barragán, destacó la importancia de que esta iniciativa castiga a los responsables de extorsión con prisión preventiva oficiosa. Es decir, explicó la legisladora que quienes incurran en este tipo de delitos no tengan derecho a fianza. Decirte que tenemos un reporte de parte del INEGI, son, nada más en febrero llevábamos de este año, 111 mil personas extorsionadas, muchas veces por teléfono, bueno, de todas formas. Entonces yo creo que es importante que como diputados federales hagamos nuestra parte que nos corresponda, digo, el Poder Ejecutivo que haga la parte que le corresponda de investigación, de castigar a estas personas, pero nosotros como diputados federales creo que es nuestro deber que haya un poquito de más castigo. Y esto sería con la, que ya sea también un delito considerado como delito con prisión preventiva oficiosa, que significa que no tengan derecho a fianza. Con esto podemos ir avanzando y yo creo que se va a dar un poquito de más. Si logramos que esto empiece a bajar, pues obviamente que los ciudadanos vamos a sentir un poquito más de paz y tranquilidad, sobre todo aquí en nuestro estado de muerte. La legisladora indicó que en tanto que en todo el país han venido bajando los delitos, la extorsión se ha incrementado de forma alarmante. Tan solo en febrero de este año había en México unas 111 mil víctimas de la extorsión en todas sus modalidades. Al cierre de la jornada, Dulce Maya. La jornada Morelos presenta